Hemos tenido un arrebato denunciado por la ciudadana Galdiano Ana Valeria en representación de su hija menor. Hecho ocurrido por calle Maestro y Libertad de fecha el día jueves de fecha 10 del corriente a horas 20.40. De tareas investigativas, se logró formalizar allanamientos y la detención del ciudadano Milton Castro, quien se encuentra detenido por el artículo 64, que en este caso por robo. Asimismo, donde se procedió en el allanamiento en el domicilio donde vive con la progenitora del teléfono denunciado, en ese caso allabatado, y de las prendas y motocicletas utilizadas en el momento del arrebato. Asimismo, esta persona lo hacía con una menor de edad, quien le hacía la cobertura para cometer estos delitos.